hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy en este vídeo voy a hablar acerca de un tema que me interesa bastante vamos a hablar sobre literatura el día de hoy en este vídeo voy a hablar acerca de uno de mis cuentos favoritos de la literatura peruana uno de los cuentos más emblemáticos que se ha podido dar en la literatura peruana por la por la temática que tiene no es una temática bastante triste oscura vamos a decirlo así no un cuento de temática realista y que refleja muchas cosas y que nos habla acerca de el maltrato infantil el abuso a los menores de edad no que se puede que se sigue dando incluso en estas épocas no bueno creo que ya se sabe de qué tema de qué cuento vamos a hablar el día de hoy no es uno de los cuentos más recordados de la literatura peruana y cuenta con uno de los villanos para mí más recordados también de la literatura peruana no por la manera en que era no es un personaje tiránico cruel abusivo estoy hablando de los gallinazos sin plumas estoy seguro que si estuvieron en tiempos de colegio seguramente han podido leer los gallinazos sin plumas cuento escrito por julio ramón ribeiro publicado en 1955 un libro como ya dije yo antes un cuento de temática realista fue un cuento que nos habla de un ambiente bastante triste un ambiente hostil no nos cuenta la historia de estos dos niños sefraín y enrique estos dos hermanos que tenían a un abuelo tiránico abusivo y cruel no el tristemente célebre don santos no como ya dije anteriormente para mí en un top de villanos de literatura peruana definitivamente don santos tiene que estar en uno de estos tops porque pues es uno de los personajes para mí más recordados de la historia de la historia literaria peruana el día de hoy en este vídeo vamos a hablar acerca de los gallinazos sin plumas uno de los cuentos más emblemáticos de la historia peruana una gran obra que dejó julio ramón ribeiro bueno para empezar a hablar de los gallinazos sin plumas tenemos que saber de qué nos cuenta o de qué trata los gallinazos sin plumas los gallinazos sin plumas es una historia de temática realista vuelvo a repetirlo y está ambientada en un ambiente bastante triste oscuro y hostil nos cuenta la historia de dos hermanos efrán y enrique no que tienen que viven en un ambiente bastante pobre un ambiente pobre triste no porque son hermanos que viven bajo bajo los maltratos y los abusos de su abuelo don santos un personaje bastante tiránico abusivo y cruel no un personaje totalmente despreciable en todo el sentido de la palabra un personaje que además sufría puede ser un hombre lisiado que usaba una pata de palo y que solía desahogar su furia contra sus nietos no solía golpearlos solía maltratarlos y pues los mandaba a trabajar en situaciones deplorables prácticamente don santos tenía esclavizados a sus nietos los gallinazos sin plumas debo decir para mí es una obra bastante triste si tengo que decirlo definitivamente está este pequeño cuento pues te puede hacer sacar algunas lágrimas por la manera en que julio ramón ribeiro los mete dentro del cuento la forma en de que julio ramón ribeiro narra la historia de fraín y enrique es bastante desgarradora y si tienes sentimientos frágiles definitivamente los gallinazos sin plumas te van a sacar unas lágrimas ya que la forma en la que se está narrando la historia es desgarradora los personajes principales el fraín y enrique son sometidos a toda clase de abusos maltratos en una ocasión el hermano menor el fraín se enferma tiene una herida en la pierna y aún así el abuelo terco no y totalmente desinteresado por la salud de su lo manda a trabajar en esas condiciones ya que el fraín había sufrido una pequeña herida después de haber venido de trabajar porque el trabajo de los niños consistía en ir a buscar a los desperdicios a los basureros en la ciudad de lima algunas latas de desperdicios de comida para alimentar al cerdo del abuelo don santos que era pascual un personaje que también va a pasar muy va a ser muy importante en esta historia el cerdo pascual por lo que va a ser al final de la historia el fraín y enrique tienen que soportar todos estos abusos en muchas ocasiones salen a las calles de la ciudad de lima a buscar alimento en su mayoría de veces era este alimento para alimentar al cerdo pascual tienen que estar recorriendo los basureros buscando entre los desperdicios algunos alguna comida para darle al cerdo pascual en ocasiones no encontraban la suficiente comida y en muchas ocasiones pues eso era lo que pasaba y el abuelo don santos terminaba golpeando a estos dos niños indefensos que solamente podían aguantar los abusos de su abuelo el abuelo don santos es una persona sumamente despreciable es un abuelo tiránico malhumorado de todo reniega está amargado con la vida siempre quejándose de sus dolores no por tener una pata de palo por estar en esas condiciones viviendo en esas condiciones y casi siempre solía desquitar esa furia y esa rabia que tenía contra sus nietos efraín y enrique pero todo llega a su clímax a su punto más alto cuando los hermanos en uno de sus recorridos encuentran a un perro chusco pequeño ya estaba también en mal estado ya que era un perro sarnoso que habían encontrado en uno de los basureros en uno de sus recorridos encuentran y pues enrique decide adoptar a este pequeño perrito de nombre pedro el perro pedro pasa a ser mascota de los dos hermanos se convierte en su pequeña mascota esto causa en la madre la molestia de don santos ya que pues tenía que alivio dijo en nuestros en una de las partes del cuento dice que había otra boca que alimentar y lo dice de manera de manera mala no y pues al final efraín y enrique se quedan con el perro pedro pero el perro pedro tiene un final trágico lamentablemente el perro pedro tiene un final trágico un día enrique decide salir como era costumbre a recolectar en la basura y el abuelo don santos aprovechando que su nieto había salido decide matar al perro pedro y lo mata de manera más cruel y de la manera más horrible aquí se muestra lo cruel y lo malvado que era el abuelo don santos ya que el abuelo don santos mata a varillazos al perro pedro y al final el cuerpo totalmente deshecho del pobre perro pedro termina sirviendo como alimento para el cerdo pascual más tarde enrique regresa a la casa y no encuentra a pedro cuando al final descubre los restos de su mascota al lado del chiquero del cerdo pascual esto causó la furia total de enrique quien harto y cansado de los abusos y maltratos de su abuelo decide rebelarse contra él decide golpearlo con la misma vara con la que había matado al perro pedro y termina tumbándolo al chiquero donde estaba el cerdo pascual después de tumbar a su abuelo él decide cargar a su hermano efraín y llevárselo del lugar deciden escapar del lugar ya no quieren estar más en esa casa donde han sufrido tantos maltratos y abusos el abuelo don santos había caído completamente y no podía levantarse debido a que había perdido su pata de palo no podía levantarse del chiquero y no podía defenderse de lo que le había hecho su nieto enrique al final de los dos hermanos efraín y enrique terminan escapando del lugar y dejan solo al abuelo don santos que se queda tendido en el suelo al lado de su cerdo pascual una bestia como dicen en las partes del cuento una bestia totalmente insaciable el cerdo pascual era un animal una bestia totalmente insaciable que muchas veces no llenaba su apetito voraz que tenía al final de la historia pues don santos termina siendo castigado y de la manera más terrible posible qué es lo que le pasa al abuelo don santos bueno el libro nos deja entender de que don santos termina siendo devorado por su propio animal por el cerdo pascual así es el abuelo don santos al no poder levantarse de el suelo y al estar tendido en el chiquero de su cerdo termina siendo devorado por su propio animal aquel que él mismo alimentaba aquel que él tenía pensado venderlo para poder sacar alguna ganancia pues bueno al final el castigo de don santos por todas las atrocidades que había cometido era ser devorado por su propio animal en este caso el cerdo pascual termina devorando al abuelo don santos y de esa manera se acaba la historia de los gallinazos sin plumas efraín y enrique terminan por huir de la casa de don santos y lo dejan a él abandonado a su suerte y pues el abuelo don santos al final recibe su castigo y termina siendo devorado por el cerdo pascual y de esa manera muchachos acaba el libro de los gallinazos sin plumas acaba este pequeño cuento escrito por julio ramón ribeiro una obra bastante triste un cuento bastante triste debo confesar de que es uno de los cuentos con los cuales pues si es la primera vez que lo van a leer pues definitivamente les van a le van a sacar algunas lágrimas porque la historia en sí es bastante triste sobre todo por la manera en que el autor julio ramón ribeiro nos narra y nos mete dentro de la historia no este pequeño cuento nos habla acerca pues del maltrato infantil el abuso a menores de edad no que muchas veces hay muchos menores que han sido explotados en trabajos en lugares no donde tienen que ir por necesidad y muchas veces estos pero son estos menores de edad han sido explotados y algunos y en algunos casos hasta maltratados incluso hasta por sus propios familiares como narra pues el cuento de los gallinazos sin plumas es por eso que los gallinazos sin plumas es sin duda una de las obras más emblemáticas de la literatura peruana y definitivamente si se hace un top de literatura peruana los gallinazos sin plumas tienen que ir en aquel top como ya dije anteriormente el cuento de los gallinazos sin plumas es un cuento de temática realista bastante triste no de una temática bastante 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 oscura no porque porque es una es una obra pues que nos narra una realidad de terrible no una realidad donde había niños que tenían que ir a trabajar en aquellas calles de la lima que era pues que ya estaba ya siendo llenada por los inmigrantes de las provincias no recordemos que esta obra está ambientada en los finales de la década del 50 inicios del 1960 no donde comienza la migración de los inmigrantes provincianos a la capital esta obra está ambientada en esa ciudad de lima no la ciudad de lima de finales de la década del 50 donde se veía mucho esto no de canillitas personas buscando en la basura para poder alimentarse y es por eso también que el título de la del cuento hace referencia a eso no los gallinazos sin plumas las personas que solían buscar pues en la basura para poder alimentarse y para poder este de alguna manera tener algún alimento que llevar a sus hogares sin duda los gallinazos sin plumas uno de los mejores cuentos escritos en la literatura peruana muy recomendable definitivamente si vas a iniciar en la literatura los gallinazos sin plumas es una obra muy recomendable y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy suscríbase en el leí para